¡Como un macho para que no pide! ¡Conocio, men palé nazi! ¡Conocio, men palé nazi! ¡Easteitρο que no ensina, pero me importa si te crees! No importa si el señor cerdo, buenidico también! ¡Conocio, men palé nazi! ¡Conocio, men palé nazi! Yo no me importa si hay que sabor, no te quiero en el counter No quiero que seas solo para ti ¡Conocio, men palé nazi! ¡Conocio, men palé nazi! Ella sale todo, no, 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 no Ella sale todo, no, 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 no Ella sale todo, no, 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 no Yo la conocí en un taxi, yo la conocí Le dije, tú vienes novio Ella dijo que sí, aún no sigo Entonces, ¿qué tú haces por aquí? Tú me paraste, el taxi, siéntate aquí ¿Qué no llena aquí? Sí, ¿qué no llena aquí? You look like a flicky, dame cerebro y pinky ¿Qué te pone pinky? You put it in places that I will never think it's right Ella se ve menos porque ya te vino ¿Para qué sería más que iniciar? Bueno, para los intestinos Pero no, y lo que le gustan son los más pulinos Para ella se le vino, ya, ella se vino Ella sale todo, no, 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 no Ella sale todo, no, 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 no Ella sale todo, no, no, no Ella sale todo, no, 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 no Ella sale todo, no, 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 no Ella sale todo, no, 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 no Hey, taxi, la conocí caminando por un backstreet Estaba sexy, pero nada sexy Que poco tío la rodeamos un tío y chocamos del taxi Ella dice o féril, el querido no le empieza a mover Está dura, vuelve dura Pero ya tú sabes que ella quiere efectivo Y te provisa que tú La luna, un culo de mula No, ya que tengas dudas Ella no saca todo el mundo a la uva Que hace vino, sí, que hace vino Me va a hacer un taxi Un camino a su Yo la conocí en un taxi Un camino a su Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paro ¿Lo paro? Paro, paro P B Paro, paro, paro Paro, paro P Yo me pateCC Yo, 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 yo Yo me pateCC Hey, es como un exitante no me importa si te entes y no me importa si te entes y no me importa si has de vida o por ahí Yo, yo, no me parece así, yo, 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 yo me parece así No me podes ser casada similar que a mi casa nunca me imagino que sea solo para mí Yo, 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 yo me parece así ¡Suscríbete al canal!